Hola, hoy veremos la continuación del crecimiento de los chiles que sembramos de los peppers de este año bueno aquí estamos viendo el trinidad de escorpión moruga no, trinidad de escorpión bochite, perdón este es el bochite, el conocido por la cola de escorpión normalmente, bueno se ve, las fotos que se muestran sobre este chile son de los chiles que más marcada la cola ha salido no todos salen así con la cola, para que no vayan a pensar esta variedad es originaria de trinidad y tobago este, de allá, de esos lados este, como pueden ver, las hojas son bueno, ahorita están pequeñas, pero son grandes tienen esta forma característica este, que la tienen los bocholokia, los pot primo, el seven pot todos estos tipos de chiles que no son de aquí de México, son americanos este, tienen este tipo de hoja, de hoja grande este, más adelante verán el tamaño de la hoja, ok este, aquí, este, estamos viendo el TFX1 Monterrey el cual ya está en floración, ya está floreando aquí se ve esta flor esta, este, aquí tenemos otras que se supone que ya iban a dar el fruto pero, como, como que no agarraron bien las flores pues están poniendo amarillas para esto, esto se puede corregir perfectamente con un té de plátano ya que agregará potasio para las próximas flores que son estas que se ven que van a salir aquí próximamente esas cositas que se ven ahí aquí tenemos el Filius Yellow, no, Filius Blue, perdón o Filius Blue si fíjense, esto es solo una planta es increíble tanta, fíjense, ahí viene un chile todas las flores preciosas moradas que tiene todas que se abren al mismo tiempo van así en pares va primero aquí en medio, luego dos luego cuatro, luego ocho luego seis, luego ocho aquí van las nuevas si fíjense, todas las puntas tienen flores flores pequeñas que después ya se abren es increíblemente productivo este chile este, y lo increíble de esto es que se van abriendo en pares en números pares como ya les comenté primero se abre una después se abre en dos el uno no es par este, se abre en dos cuatro, seis, ocho, diez, doce hasta que de repente se hace una bola así y se llena de chiles más adelante lo veremos este será el Bishop Crown este, quien conozca este chile sabe su forma tan característica que es como un gorro como una campana muy muy padre tiene como una faldilla este, es este tenemos aquí una tengo aquí una planta este va bien el Black Cuban que también ya está en floración se dan las primeras flores ahí esta es la primera y luego acá vienen dos entonces se alcanzan a apreciar muy bien es el Black Cuban es una planta este, bien este es el habanero Antillas las hojas parecen este, de esta forma por falta de calcio pero no, así es esta variedad este, perdón este tipo de variedades tampoco es es de aquí este habanero aunque los habaneros son mexicanos pero este Antillas no es de aquí este bueno como ven también las hojas son muy muy como si se muy corrugadas este aquí ven las nuevas hojas también va bien y el Black Pearl Perla Negra aquí ven las flores como pueden ver da muchas muchísimas flores aquí en las dos primeras que ya se van a abrir yo creo que mañana o bueno en esta semana se abren este aquí ven los nuevos brotes todo esto aquí lo que podríamos hacer es cortamos aquí para que todos estos brotes de aquí vayan para arriba pero como necesitamos semilla entonces dejaremos estas flores que se abran aquí tenemos este es el el piquín este es mexicano 100% este va bien también todavía no empieza floración por ser silvestre tarda un poco más este que los demás en florear este ya que este todavía tiene que crecer como así para que empiece a dividirse y a dar flores aquí tenemos este ya tiene aquí el primer este chile este es un bueno tiene plaga este nada es dar a este chile y lo cortaremos lo cortaré así es que no puedo eliminar esa plaga ya que es bastante este es un ehm Purira Purira Pepper aquí viene también está lleno de flores pero como les comenté si no se puede corregir esta plaga lo tendré que cortar ya que no quiero que me suceda lo del año pasado que por por no quitar las plantas enfermas todas las plantas se me se me llenaron de plaga y las tuve que separar al último momento y no se produjo lo esperado aquí tenemos tengo un un jalapeño mini sinceramente no sé cuál es su nombre real le puse jalapeño mini porque se parece mucho como pueden ver corté aquí para que estos brazos crecieran también es una sola planta eso es lo que se hace en este tipo de plantas este silvestres para que den más producción o nada más crezcan hacia arriba sino también hacia los lados esto en inglés se dice Bushy plant una planta arbustiva este bueno ahora vemos los de la otra parte